Bueno, muy bien, como ustedes ya saben, tenemos cada semana la columna con Carolina Sol Rodríguez, que nos habla de quién, de pensionados y jubilados, que es nuestro eje principal, y en este momento obviamente tenemos novedades. Carol, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buen día, buen lunes para todos, espero que estén bien, que hayan pasado un lindo fin de... Y sí, bueno, principio de mes, así que tenemos linda información, vamos a hablar hoy de cosas lindas, vamos a... No solemos nosotros ser así, pero venimos con unas columnas para abajo. Así que vamos a dar información pura, y es información que la gente y los jubilados y pensionados están esperando. Comienza el calendario de pagos, mañana 8, sí, ahora lo vamos a repasar un poquito. Así que cuánto es lo que tienen que cobrar los jubilados y jubiladas, los pensionados de la mínima, ahí vamos a mirar un poco para que sepan, como decimos siempre, si van, tenemos ya una plaquita, si van al banco, bueno, ¿con qué se van a encontrar, no? Bueno, empezamos con que ahí tenemos los aumentos para jubilaciones y pensiones de octubre, de eso vamos a hablar en este bloque, y nos encontramos con la primer plaquita que pone nuestro operador, muchas gracias. En octubre las jubilaciones y pensiones aumentarán un 4,17%, ¿sí, Eli? Sí, recordemos que este valor no es un valor arbitrario, sino que hoy las jubilaciones aumentan de acuerdo a la inflación, para decirlo básicamente, al índice de precios al consumidor, de dos meses para atrás. Entonces, este valor que es el 4,17%, bueno, es la inflación que arrojó el mes de agosto. Bien. Así que ese es el aumento que van a tener, 4,17%. Ok, como decíamos siempre, es de dos meses para atrás, siempre se cuenta de dos meses para atrás. Exactamente, de dos meses para atrás, exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos aparte de este aumento? Bueno, que es la plaquita que sigue, seguimos con el bono de 70.000, ¿sí? Venimos desde diciembre hasta hoy, como decimos todos los meses, con el bono de 70.000, pero bueno, dadas las condiciones, también, ¿no? Uno tiene que ver el vaso medio vacío, que es el que es siempre el mismo, y el lleno, como vos decís, que es que por lo menos el bono continúa. No se quita. No se quita. Que siempre decimos, es una posibilidad. Es una posibilidad. La verdad, no tenemos que decir que es una posibilidad. 100% es una posibilidad cierta de que en algún momento el bono no esté más, así que por el momento festejamos que esté, aunque sea el bono de 70.000, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se cobra esto? Todo junto. Es decir, en el mismo momento que van a cobrar la jubilación, ese día cobran el bono. Sí, se los digo porque a veces pasa que o no les coincide el monto, o creen que tienen que cobrar más, o no se acuerdan que tienen algunos descuentos de créditos, y cuando no llega el bono piensan que se lo van a pagar otro día. No. El día de cobro está todo. Si no está ahí y tienen dudas, ¿a dónde se tienen que dirigir? A la oficina de ANSES. Ok. Que es la mejor forma de poder sacarse las dudas. Ahí las chicas o cual seguramente le van a sacar las dudas. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos también, bueno, ¿cómo arranca, no es cierto, este calendario de pago? Exactamente. Repasamos un poco el calendario de pago porque ya está iniciando y tenemos un feriadito en el medio este mes. Entonces, por ahí, ahí genera un poquito de confusión para quienes cobran a partir de la terminación número 3. Pero vamos a repasarlo un poquito. Arranca, como decíamos, Eli, el día de mañana con terminación 0. El miércoles los que tienen terminación 1. El jueves 10 los que tienen terminación 2. Y ahí ya viene el feriado. El viernes no hay bancos. El viernes no se trabaja por el Día de la Diversidad Cultural. Exacto. Que cae sábado el 12 de octubre, pero se pasa al día viernes. Entonces ya recién los del 3 cobran el 14. Pero una trampita que yo siempre digo. La plata la depositan la noche hábil anterior. ¿Qué significa esto? Que el jueves a la madrugada ANSES está depositando el dinero. Bien. Para que se pueda ver recién el otro lunes. Pero cuando se ve y el viernes a la mañana, los que usan cajero automático, si van y tienen terminación 3, van a encontrar el dinero. Ok. O que pueden intentar eso. Que está bueno. Sí, sí. Por las dudas, para que no queden esos 3 días colgados. Que por ahí se les hace muy largo. Porque ya llevan varios días. Pensá que el mes pasado, si no hubo feriado, ya tienen casi como 5 días más. Exacto. Entonces, los que cobran atención, los que tienen terminación 3 y cobran el lunes 14, pueden acercarse con tu tarjeta de débito el día viernes feriado y pueden retirar, no sé, capaz no todo, pero algo para poder moverse y chequear también si esa tarjeta de débito tiene ya la jubilación, poder utilizar la tarjeta de débito. Exactamente. Para ir al súper, para ir al almacén, para donde quieran que se utilice. Bueno, sepan que la plata del día 14 es 99% probable que esté el día viernes feriado, es decir, el viernes 11, depositada. Así que pueden utilizarla quienes están acostumbrados a usar tarjeta de débito. Perfecto. Aquellos que vayan al banco no, a retirarlo. Claro. O que tengan esa costumbre, porque el banco está cerrado. Bien. Perfecto. Bueno, después ya seguimos normal, ¿sí? Los del día 4 recién lo van a tener depositado el 15 de octubre, el martes, después el 5 miércoles 16, el 6 jueves 17, el 7 viernes 18, y ya saltamos el fin de semana como siempre, lunes terminación 8, lunes 21, y terminación 9 martes 22. Perfecto. Ahí termina el calendario de la mínima y va a arrancar recién el día 23, ahí cortito lo que queda de los días del mes de octubre, todos aquellos jubilados y jubiladas que tengan al menos dos mínimas, es decir, jubilación y pensión. Claro. Jubilación propia y pensión por viudés, y aquellos que tengan una jubilación por encima un poquito de la mínima. Bien. Poquito hasta el máximo, por supuesto. Total. ¿Aplica para ese sector ese 4% de aumento, 4,17? Sí. Es linda la pregunta. Bien. El 4,17 es universal, es decir, es para todos los jubilados y pensionados, siempre va aumentando esas jubilaciones. Lo que no tienen es el bono, pero el resto sí aplica. Es decir, aunque vos cobres 800 mil pesos, vamos a poner un número alto, que son mínimos los que cobran eso, pero tenemos jubilados que por sus trabajos cobran eso, tienen un 4,17% también de aumento. Ok, bueno, es importante saberlo porque, claro, a veces nosotros por lo menos nos centramos siempre en la mínima, porque, bueno, sabemos que tienen un calendario que es la mayoría. Y que es la mayoría, que 8 de cada 10, como decimos siempre, jubilados en salto y en general es así el promedio en todo el país, son de la mínima. Claro. Pero, ojo que no descuidamos a los otros dos, tienen aumento, es verdad, tienen aumento, no el bono, ya lo saben porque vienen padeciendo desde hace mucho, pero tienen el aumento del 4,17 y cada aumento que se dé mes a mes. ¿Hubo alguna información al respecto del bono o luego, bueno, del veto de la ley, etcétera? ¿Hubo alguna información al respecto? No, 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 estábamos expectantes a ver si no lo sacaban, por ahora evidentemente el gobierno nacional lo tiene presupuestado y entonces, bien, no lo va a sacar, lo mantiene, lo mantiene. Bueno, y entonces, dejé esta plaquita para lo último para no confundir, ¿cuánto es con lo que se van a encontrar los jubilados y pensionados de la mínima en sus cajeros o en el banco sobre su jubilación? A ver. Sí, a ver, ¿cuánto es? La última placa, ahí está, en octubre, quienes cobran el haber mínimo recibirán 314.320 pesos, menos el descuento de pan. Sí, así que estamos hablando que tienen que estar en alrededor, nadie que no tenga créditos, nada, puede estar por debajo de los 305.000 pesos. Ok. Ese es el numerito que tienen que mirar. ¿De qué consta este número? Bueno, de los 244.320, recordemos que la jubilación mínima es este valor que estoy dando. Claro. 244.320. ¿Por qué digo esto? Porque ese 4,17, en los jubilados y jubiladas que les gusta hacer cuentas, que son muchos, porque viste que teníamos antes esa cultura de hacer la cuenta en un papel, entonces lo hacen, no lo hagan sumando el bono, que es lo que siempre decimos, porque ese porcentaje de aumento va siempre sobre este primer numerito de la izquierda, que es la jubilación real, sin el bono. Entonces, ahí quedó en 244, porque el mes pasado estaba en 234. Bien, o sea que el número 244.320. Esa es la jubilación mínima. Esa es la jubilación mínima y ya ahí en ese número está aplicado para este mes de octubre ese 4,17% de aumento. Correcto, Eli. Es así. Más, después de eso, después de haberle dado el aumento, le dan el bono. Y así llegamos a ese valor de 314.320, que cuando le aplicamos el descuento de la obra social, por eso digo que se va a ir, como es un 3,5, y se va a ir a 305.000 pesos. Perfecto. Más o menos. Esa es toda la información. Bien, bien. Como decimos siempre, tienen dos métodos o tres para poder buscar información, sobre todo a la gente de las localidades, que tal vez no viene a cobrar acá, que todavía cobran, como hablamos el otro día, si bien los están pasando, por ahí van al correo, cobran en el correo de su localidad, por ejemplo, en Arroyo Dulce. Bueno, ahí, si no pueden acercarse hasta acá, les doy un número, que es un número oficial, que es el 130, Eli. Ok. Tenemos dos cosas importantes para decir. Ese es un número oficial, es el call center, digamos, es el centro de atención telefónica de ANSES, toda la gente que atiende ahí está preparada para poder dar la respuesta, y tiene sistema, es decir, que cuando ustedes le den el número de documento o el CUIL, ellos van a entrar al mismo sistema que se entra en la oficina de ANSES, y les van a poder dar respuesta. Ese 130, otra cosa importante, es que está de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tiene una extensión horaria importante, un lindo rango. ¿Por qué también? Porque llaman de todo el país, porque es el número unificado. Algunas veces, que lo voy a decir porque no sé si lo dijimos mucho, algunas veces algunos vecinos me escriben a mí a WhatsApp y me preguntan si yo tengo algún teléfono de la oficina o de las chicas. Lo que yo les digo es que hay un teléfono interno, que sí llaman las chicas por ahí para cuando tienen que comunicarse con algún beneficiario de jubilación, o de cualquier otro beneficio de ANSES. Pero no hay telefonista en la oficina. ¿Y qué es lo que sucede? Como todas las personas que han ido a ANSES, los chicos que están atendiendo, los operadores están abocados a la atención al público 100%, casi el 90% del tiempo que están trabajando, después hacen algunas tareas administrativas, pero cuesta que puedan atender el teléfono. Porque tienen una persona sentada enfrente, entonces es difícil, porque le tienen que decir a usted no la atiendo, sigo atendiendo el llamado. Entonces, por eso está establecido el call center de atención telefónica general, porque en ninguna oficina en UDAI de ANSES hay telefonista en la oficina. Entonces ANSES, hace muchos años, esto no es nuevo, implementó el 130. Así que quien no se quiere movilizar de su casa, la primera opción es llamar al 130. Y si no, si tienen dudas, pueden entrar a la página. Pero en la página la información es estática, nadie te contesta. Entonces ahí es más complejo. Y después, el que está acostumbrado o no se fue al banco acá del centro justo a cobrar y no está viniendo en remis y aprovecha y mira y tiene alguna duda en el momento, acérquense a la oficina y listo, les dan respuesta. Pero el 130 es una buena opción hoy en día, porque no tenés que estar pagando remis, no tenés que estar movilizando temas, la gente de las localidades, pero también nos pasa con la gente que ya vive a 20 cuadras del centro, que por ahí no viene caminando y tiene que estar esperando por ahí. Si no, pero tengo que esperar como 40 minutos, me cobra un montón el remis. Esas son las cosas que me dicen cuando me llaman. Y por eso siempre les doy el 130. Obviamente que si les quedan dudas, ustedes pregunten todo, como les digo siempre, y llamen las veces que quieran. Total, los van a atender otros operadores. Pero pregunten y pregunten, y si no entendieron, sin vergüenza, como digo siempre, sigan preguntando, porque es un servicio de ANSES que le tiene que brindar a los beneficiarios. Así que, insistan, llamen, no se avergüencen, están para eso. Excelente. Bueno, me encanta. Caro, háblate de las localidades en un momento. ¿Qué pasó con el tema del cobro de las localidades? Bueno, sigue mes a mes reduciéndose la cantidad de beneficiarios que pueden cobrar en un correo, ¿sí? Pero algunas todavía se mantienen. Sí, sí, sí. Se mantienen varios todavía. Lo que pasa es que, ¿viste? Pasa eso en los pueblos, en el pueblo, en el arroyo se conocen. Entonces dicen, ah, uy, si pasó a uno, ya me va a tocar. Bueno, es una posibilidad. Como les digo siempre, si el banco a los que los pasan no les convence, esté en una localidad que ustedes no quieren, prefieren ir a Pergamino o al revés, los pasaron a Pergamino y quieren ir a Salto, se acercan a la oficina o llaman al 130 que los van a orientar de cómo hacer para el cambio de banco al que ustedes quieran. Perfecto. Bueno, todo muy, pero muy importante, sobre todo porque llega el momento de cobro que es muy esperado. Así que, bueno, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, que tengan linda semana. Con cuidado vayan al cobro de los bancos. Y siempre que alguien los ayude, se acercan al banco también adentro, preguntan si están para eso y, bueno, están al servicio de ustedes. Bueno, me encanta. Nosotros nos vamos a un pequeño video o cortecito y volvemos enseguida.